Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy me encuentro con Bere Sevillano, quien es la coordinadora del Festival Internacional de Cine de León, que nos va a comentar los pormenores de este evento que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo estás, Bere? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues efectivamente yo les vengo a hacer la invitación para que nos acompañen en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de León a llevarse a cabo del 4 al 8 de noviembre. Esta edición la llamamos de manera híbrida o híbrido porque van a ser de manera presencial y también vamos a tener actividades online. Obviamente, siendo empáticos con pandemia y con todas las cuestiones de COVID, bueno, pues también tenemos que adecuarnos nosotros como evento cultural y no quisimos dejar pasar el 2020 sin que hubiera una edición del Festival Internacional de Cine de León. Así que, como les decía, del 4 al 8 se va a llevar a cabo para que estén pendientes de nuestras redes. Las actividades se van a dividir, como te dije, online y presencial. A través de la plataforma de Filming Latino vamos a tener todo el material disponible para que ustedes vayan a esa plataforma y lo chequen. Van a poder crear su cuenta durante estos días de manera gratuita para que en los días del festival puedan ustedes checar todo el material que tenemos programado. También los eventos presenciales que van a ser en autocinemas. Tenemos por ahí un autocinema muy conocido al norte de Álvarez. Sí, lo puedes decir. Sí, lo digo. Bueno, es el autocinema feroz. Va a ser el encargado de abrir las actividades presenciales del festival. Vamos a estar en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez. También vamos a tener el autocinema Picnic, que es en el Parque Metropolitano, dando cierre a las actividades presenciales del festival. Oye, ver, importante, por ejemplo, para la gente que quiere hacer ya algunas actividades culturales ahorita en medio de la pandemia, que conozca también que el Festival Internacional de Cine de León está totalmente capacitado para tener medidas de sana distancia, que estén seguros de que pueden acudir sin problema y en un ambiente que está seguro. Así es. Bueno, estamos certificados por Guanajuato Sano. También estamos todo nuestro staff y todas las personas que van a estar ahí participando en los eventos presenciales. Ya tenemos el certificado y obviamente contamos con todas las medidas de seguridad y los protocolos que desde un tiempito antes les estamos dando a conocer a la gente que está interesada en asistir a nuestros eventos. Así que tengan la confianza de que vamos a estar seguros con cuestiones de COVID. Pero también es importante que la gente sepa que el festival es gratuito, que hay algunas actividades que pues sí tienen algún costo de recuperación, una cuota de recuperación, pero que en realidad pueden entrar a la plataforma de manera gratuita y también pueden acudir, por ejemplo, al día de picnic de manera gratuita. Pero ¿cómo hacerle para poder conseguir un pase? Porque imagino que tienen cupos limitados también. Sí, sí, es muy importante para nosotros darles a conocer el proceso y tienen que ir a la página oficial del festival www.ficleon.mx y ahí van a tener un apartadito en donde pueden mandar un mensaje y dar los datos del día y la hora a la que quieren asistir, porque es importante destacar que hay un día en el que tenemos varias funciones. Nosotros les respondemos con un código, ese código es el acceso que van a tener y bueno, nosotros nos encargamos de darles el lugar, obviamente con su sana distancia y obviamente con todos los protocolos. Vamos a solicitarles uso de cubrebocas y nosotros les vamos a proveer de alcohol y de ciertas cosas, bueno, que nos marca la ley. ¿Qué tienen que hacer? O sea, ya con este código ingresas, es decir, hay un acceso como limitado o ¿cuál es el proceso? Sí, bueno, el aforo va a ser al 30% de la capacidad del lugar, por eso es importante que ustedes ya vayan y consigan su acceso. En la entrada se les va a pedir el código y ya nosotros vamos a tener la distribución marcada, entonces se les va a decir en dónde va a estar el acomodo de su auto y ya, con eso. Van a ser unos tipos burbujas, o sea, nosotros les llamamos burbujas de tal manera en la que si ustedes quieren, por ejemplo, el día 8 de noviembre, que es el cierre en el Parque Metropolitano, es un cinema picnic, si ustedes quieren hacer su picnic al frente de su coche, si tienen delimitada el área y nosotros a eso le llamamos burbujas, de tal manera que también ustedes pues respeten la seguridad de los espacios. Veré, más o menos coméntanos cuál va a ser la oferta de esta edición del festival, cuántas películas van a estar proyectando, de qué lugares, cuántos directores, y si también hay talento guanajuatense. Fíjate que si hay talento guanajuatense, el festival este año, obviamente siendo empático nuevamente con pandemia, lanzamos una convocatoria que se llamó Los Valores en la Cuarentena, con la finalidad de que toda esa gente que en el confinamiento tuvo algún aprendizaje y también es muy dado hacer producciones, que digo, ya en este tiempo con un celular puedes hacer un clip con calidad. Lanzamos esa convocatoria para que nos hicieran llegar sus materiales y tenemos materiales de esas personas que nos hicieron llegar sus materiales. También hay internacional, de Chile, de Perú, de Argentina, de España, que son como nuestros públicos que durante los seis años que se ha llevado a cabo la edición del festival, han tenido mucha presencia dentro de los materiales. Son 27 películas de selección oficial, son cortometrajes como los que te acabo de decir, de Los Valores en la Cuarentena, y estos van a estar disponibles en la plataforma de Filming Latino. Vamos a tener unos programas en nuestras redes sociales, con formato streaming, en donde vamos a tener, bueno, lo que siempre hacíamos de manera presencial, dar los galardones a los que ganaron, hacer como algún cierto homenaje y demás, pero también para que ustedes estén presentes dentro de estas transmisiones, van a ser igual del 4 al 8, a las 5 de la tarde en las redes sociales del festival. Recuérdenos las redes, recuérdenos la página, y a partir de cuándo podemos tener los accesos. A partir de ya, nosotros el día lunes lanzamos ya la convocatoria para que ustedes obtengan sus accesos, así que vayan a la página, las recordamos, www.ficleon.mx, en Instagram y en Facebook nos encuentran como FIC León, que es Festival Internacional de Cine de León, y bueno, por ahí también pueden obtener sus accesos, aunque los manden directamente el link a la página, pueden también de manera rápida en las redes solicitar su código. Muy bien, pues para la gente que nos está viendo en este momento, que tenga esta oportunidad de disfrutar de un festival de una excelente calidad, con buenas medidas de sana distancia, y que afortunadamente tiene un formato híbrido, por si hay gente a la que todavía no le da mucha confianza salir, lo puede disfrutar desde plataformas, y si tienen la oportunidad de ir a uno de estos eventos, lo pueden hacer también con seguridad, Pere. Así es, que mejor que vayan, la verdad es que es importante apoyar lo que queda a lo mejor de los eventos culturales en la ciudad, y bueno, esta es una muy buena oportunidad para que si no han acudido en las ediciones pasadas, vayan en esta ocasión, la sexta edición del Festival Internacional de Cine de León, y muchísimas gracias Carmen por el espacio. Bueno, gracias a ti, Mere, y pues también gracias a usted que nos está acompañando en esta zona de entrevista, yo le recuerdo que puede estar pendiente de toda nuestra información a través de sanafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!